No espero de ti la perfección, porque te respeto tal como eres, y no pretendo que falles nunca, porque eres como yo un ser humano. No quiero saber todos tus secretos, sé que eres una persona aparte, ni que cubras todas mis necesidades, porque comprendo que tienes esperanzas y sueños propios. No pongo en duda tu fuerza, porque sé lo lejos que has llegado, pero tampoco espero que tú lleves toda la carga, pues yo estoy aquí para llevarla junto contigo. No pido que conozcas todas las respuestas, sé que habrá veces que tendrás tantas dudas como yo, solo te pido que me cuentes como un amigo cuando necesites apoyo o alegría, como socio en los sueños y el futuro, como consuelo cuando necesites olvidar el mundo exterior. Y te pido que recuerdes siempre lo mucho que yo te amo. Gracias. 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 Gracias.